Te lo tenías guardado. ¿Cuándo nos ibas a contar? ¿Qué pasó? Contexto para todos. Me casé, me casé. Se podría decir simbólicamente, pero para nosotros fue lo más real posible. Me casé en Perú y venía armándolo, planeándolo yo y Megan desde hace más de un año. Es por eso que un poco que dinamitó mi calendario, pero de una manera muy bonita, porque mientras que yo me estresaba y la impaciencia se iba construyendo, yo sabía que el objetivo iba a ser algo soñado, que es el matrimonio con Megan. A ver, nosotros nos casamos aquí en Estados Unidos justo antes de la pandemia. Fue una ceremonia muy, muy linda para nosotros dos y siempre nosotros pensábamos en hacerlo en Perú, más por mi familia. Y Megan siempre dijo, me gustaría que tu familia esté presente en esto, porque para mí es muy importante. Bueno, y llegó un momento que dijo, ¿Por qué no lo hacemos el próximo año? Hablamos con la mamá, hablamos con la familia y pusimos el plan en marcha. Yo soy bastante relajado para hacer planes en general y no quería, pues, decirlo a mucha gente para, no sé, no quería que me pregunten tanto para poder enfocarme mucho en lo que estaba haciendo el tema de videos. Eso fue el año pasado, acuérdense, fue en mayo, junio del año pasado. Y yo estaba con el canal, con la ropa, itinerarios y ahora el matrimonio. Que la verdad, pues, no es que sea todos los días, un trabajo todos los días, pero ciertamente te carga cierto estrés en tu programa mensual. Entonces comenzamos a ver lugares, a llamar y hacerlo, pues, de manera remota. Es un poco más complicado, pero queremos hacerlo en Perú. Como les estaba diciendo, yo elegí Cusco. Elegimos Cusco porque a los dos nos encanta la región. Y poco a poco yo con Megan comenzamos a llamar y a estructurar uno de los planes más ambiciosos de nuestras vidas, ¿no? Porque jamás lo habíamos hecho de una manera como lo queríamos hacer. Entonces, ahí comencen a entrar los fantasmas de ahora el tema de cuánta gente invitar, si la gente va a ir, con cuánto tiempo tienes que hacerlo. Y queríamos que todo el mundo tenga una experiencia bonita. Entonces, bueno, el matrimonio yo lo estoy editando, yo lo estoy editando. Por eso me he ahorrado un poco de plata en esa parte, porque yo tenía una idea de mi video y contraté a una persona que te miente la confianza para que lo grabe y yo poder editarlo tranquilamente en mi computadora atrás. Y hasta ahora sigo editando todavía los videos. Van a ser como tres o dos videos del matrimonio, nada más. Pero el tema fue en los preparativos. En los preparativos, pues, nos estuvieron bastante ocupados a los dos. Y tomaron bastantes meses. Y algo que nosotros hicimos y queríamos era que, para que no nos salga tan caro, nos involucramos mucho. Entonces, ahí fue cuando comencé a publicar un poquito menos. Pero no solo por eso, la verdad. No solo fue por el tema del matrimonio y los preparativos. Que sí cansa, la verdad, pero no a un nivel de que te deja o paras de hacer videos, ¿no? Paras de trabajar. A ver, para ser honesto, yo venía un poco desopcionado con lo que es YouTube y esto de crear contenido, al menos acá en Nueva York. ¿Por qué dejé de hacer contenido tan seguido aquí en este canal y en Nueva York? Yo creo que principalmente fueron dos cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que ahora, después de meses, me vengo a dar cuenta. Uno, que los temas que estaban funcionando mucho en la ciudad de Nueva York no me gustaban para nada. Era todo migración. Si yo hacía algo que no tenga que ver con migración, me decían ¿Por qué no hablas de la realidad de Nueva York? Gente que no vivía acá, que no tenía ni idea de lo que pasaba acá. Las noticias estaban haciendo mucho daño, al menos a los creadores de contenido porque muchos de nosotros, y yo también caí, nos caímos en el juego de hablar sobre el mismo tema porque traía muchas vistas. Yo lo hice un par de veces, funcionaron, pero ahí te das cuenta, pues, ¿no? De que meterte en ese hoyo no te lleva a ningún lado. Entonces, me quemé un poco con ese tema. Ya venía medio quemado desde antes. Venía no sabiendo qué hacer en la ciudad, la verdad. Quería hacer cosas nuevas. No quería hacer más turismo porque ya había hecho casi todo. Entonces, estaba en un limbo creativo que yo lo he hablado antes también y no sabía qué hacer. Y esa es la segunda razón que yo creo. La primera es porque los temas que estaban pegando muchísimo en Nueva York no eran los que a mí me gustaban. Los que yo hacía no pegaban para nada. Y es una patada al ego que cuando ustedes crean contenido, pues, les va a pasar. Y el segundo era el que yo necesitaba probarme de que si no subía contenido por un mes, por tres semanas, por dos semanas, no pasaba nada. Yo estaba acostumbrado y a los que me siguen hace mucho tiempo de beber mi contenido casi todas las semanas. Casi a veces subía hasta tres videos semanales. A veces no descansaba, no paraba. Y porque se volvió muy fácil para mí hacer contenido, pues, ¿no? Pero llega un momento que te echas con una pared. Ya sea creativa, emocional, puede ser hasta física. Y yo estaba drenado. Yo tenía ideas, pero de la idea a la ejecución había una distancia enorme. Cuando tenía una idea y quería ejecutarla, pues, le buscaba 20 excusas para no hacerla. Y si no funciona, y si la gente está siguiendo el tema de migración y no quiere nada que ver con esto, entonces, nada me gustaba. Y eso es algo que yo como creador todavía no he aprendido, ni he aceptado. Y que estamos supeditados a un algoritmo, a un robot que decide si nuestros videos son buenos o malos, mostrándosela a una cantidad determinada de gente. Y logré entender. Hasta que al final llegué a un puerto donde dije, pues, tengo que soltar. Tengo que soltar porque si no, no puedes seguir creando. Y a mí me encanta este trabajo, me encanta hacer estas cosas, me encanta la interacción con la gente. Perdón que me esté quejando, pero eso nos pasa a nosotros. Tú puedes tener mil comentarios buenos, te llega uno malo y te quedas con el malo. Debe ser la naturaleza humana, puedo ser yo, pero quizás estamos cableados de esta manera, ¿no es cierto? Les juro que después de cada video publicado, pues, uno llegaba a su casa, o si estabas en tu casa, te echabas a la cama, mirabas al techo y te quedabas pensando en ese comentario, te seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Y ya no me pasa tanto. Ya uno comienza a entender la filosofía de vida y cómo la gente proyecta. Pero te puedes frenar en tus objetivos si no te das cuenta de tiempo. Y eso es lo que a mí me costó darme cuenta con todo esto de YouTube, ¿no? Pero estoy contento. ¿Por qué mucha gente pensó que me había ido de Nueva York? Yo jamás lo anuncié. Quizás fue porque me ausenté o todos los videos de este año han sido desde casi afuera, ¿no? La mayoría no ha sido de Nueva York. A ver, decidí irme un poquito de abril y todo mayo por mi alergia. A mí me da muy fuerte la alergia al polen y no me deja básicamente vivir. El año pasado sufrí muchísimo y este año decidí planear yo en esto e irme a grabar contenido afuera. Aparte coincidía con mi matrimonio que fue el 25 de mayo. Entonces dije, pues voy a irme parte de abril y todo mayo para afuera porque no quiero sufrir más. Y fue perfecto. Porque encontré una de las oportunidades más grandes y que me ha hecho feliz en estos momentos. A ver, me rompía el ego que mis videos de viajes no funcionen en mi canal principal, que es Resilent. Y habla principal porque ahora ya se viene el segundo canal que tengo. Y claramente era porque el algoritmo y las personas que me siguen en Resilent, pues mayoría o la gran mayoría, si no todos, encontraron el canal por Nueva York y gente que ama Nueva York, adora Nueva York o Estados Unidos en general. Cuando uno sale a otros lugares directamente no lo mira, no lo consumen. Y como creadores, pues hablando de vistas, uno tiene que encontrar un balance, ¿no? Entre lo que uno quiere y lo que funciona o lo que la gente está pidiendo. Y hay que encontrar la intersección ahí para poder vivir de esto. Porque al final, pues, son las vistas las que dictaminan un poquito de lo que vas a crear en el largo plazo, ¿no es cierto? Entonces los videos de viaje no funcionaban. Y a mí me encanta viajar. Y que no funcionen significaba que me limitaba mucho a Nueva York o a Estados Unidos. Y hablar de ciertos temas. Y aunque no suena mal, claramente, estar en Nueva York y hacer contenido aquí, a mí me encanta viajar y me encanta la idea o el sueño que tengo de conocer todos los países. Y entonces apareció la luz al final del camino. Y me di cuenta que canales pequeños en YouTube estaban teniendo mucha exposición, mucho empuje por parte del algoritmo. Y yo tengo un canal, un segundo canal, que se llama El Henry, donde hacía mucho streaming. Y no lo usaba tanto porque no tenía mucho tiempo para salir a hacer en vivo. No sé por qué. Porque sí lo tenía, pero no tenía ganas a veces. Entonces los cables estaban desconectados. Los cables estaban muy desconectados. Y aquí vino mi error. A ver, probé con México en el segundo canal y funcionó. Pero pequé de nostálgico y dije, quiero darle una oportunidad a Resilento. Porque la verdad que es mi canal principal y me gustaría que todo funcione. Lo subí ahí y no funcionó de la manera que yo hubiera esperado. Entonces me pateó el ego de nuevo, un poco. Y dije, ¿saben qué? Vamos a separar dos cosas. Estados Unidos, Nueva York va a ser en Resilento. Y el Henry va a ser para puro viaje, puro viaje. Y con la dicha y la bendición del cielo, funcionaron los videos de Colombia, Ecuador y Perú. Ahora en el segundo canal. Y se ha vuelto de un nicho de viaje. La gente me conoce viajando. Aparte de las personas que ya tienen, que ya me conocen de Nueva York. Pues se está pegando en otro tipo de público. Y me está expandiendo el horizonte a muchas más personas. Y eso me puso muy contento. Y cerró el círculo. Que me ha dado muchas más ganas de crear contenido en Resilento. Ahora que estoy acá en Nueva York, por mucho más tiempo. De hecho, todo el verano. Ahora ya saben que tenemos dos canales. Uno, si te gusta viajar. Otro, si te gusta Estados Unidos y Nueva York. Que básicamente lo voy a dejar así. Tengo un pequeño podcast para los miembros querubines de este canal. Que lo estoy haciendo con Megan como un piloto. Porque estamos tentados a hacer contenido con Megan. También me encantaría. Fue el matrimonio. Bueno, antes del matrimonio decidimos a ver si podemos trabajar juntos. Nosotros lo intentamos con Megan en el 2014. Trabajar juntos. Y la verdad que recién cuando nos conocíamos. Comenzamos a vivir juntos. Y se nos complicó un poco la convivencia por trabajar y ser pareja. Entonces ahora más maduro. Diez años después. Ya casados. Vamos a ver si lo podemos lograr. Y a ver si podemos poner el proyecto al aire. Mientras tanto tenemos ya siete episodios. Están todos para miembros. Publicados. Así que si quieres escucharlos todos. Pues puedes enterarte un poco más de cosas del matrimonio ahí. Ya. Mientras que termino los videos mismos del matri. Me encanta que ha regresado el espíritu creativo creador hacia mí. Antes no sé si se dieron cuenta. Pero estaba haciendo muchos videos en automático. A veces hemos llegado a un nivel de creación. De que hacemos videos porque necesitamos hacerlo. Porque viene el fin de semana y no quieres fallarle a tu público. Ahora estoy muy feliz. Es más. El sábado estoy poniendo una tienda de ropa de Times Square. Como un video también. Para vender la ropa que tengo atrás. Y para. No sé. Quiero interactuar con la gente. Quiero conversar más. Cada vez que me encuentro gente en la calle. Me llenan de felicidad. Porque me dicen. Henry más ayuda en esto. Más ayuda en el otro. Y yo a veces uno se da cuenta. Uno se mete en esa espiral de creación de contenido. Y se queda ahí en ese limbo de comentarios con caca. Que nos nubla un poco de la realidad. Y la realidad es que hay mucha gente que nos sigue. Y nos agradece también. Entonces. Nada. El sábado voy a estar en Times Square. A partir de las 1. Hasta las. Perdón. A partir de las 2. Hasta las 7. Más o menos. 6 y media. 7. Vendiendo mi ropa. Voy a estar con un colgador. Haciendo cosas ahí. En ese lugar. Y quiero que sepan que les agradezco mucho. Perdón la ausencia. Solamente que. Como les estaba contando. Quería saber si no pasaba nada. Si dejaba de publicar. Y la verdad que no pasa nada. O sea. Dejaba de publicar. Pero. Todo va a estar bien. La gente va a estar ahí. Y espero que sigan ahí. Y el contenido se viene. No sé si mejor. Pero se viene más seguido. Se viene mucho más seguido. Que los últimos meses. Gracias. Estoy feliz de estar de vuelta. En mi ciudad favorita. Con un calor terrible. Pero con una sonrisa. Querubines. Gracias a todos los querubines. Que están viendo acá. Que se están haciendo miembros. Y gracias a ustedes. Por seguir viendo. Nos vemos pronto. Muy pronto.